Más de 350 personas hacen parte de la invasión en una finca dejada en herencia a dos hermanas campesinas en el sector de Bermejal, colindando con Colina de la Esperanza y Colonia de la Provincia. El informativo TV San Jorge realizó un recorrido esta mañana por los predios invadidos donde se pudo conocer las causas de esta nueva invasión en el municipio de Ocaña. Porque uno necesita, uno no se mete a uno de estos porque uno quiere robar, porque uno quiere hacer daño, sino porque uno no tiene un techo. Todos los que vemos aquí estamos porque necesitamos, no tenemos en dónde vivir. Soy mamá de siete hijos, no tengo techo para ellos, por eso estoy acá. Pues de las causas de la invasión es que hay mucha gente que de verdad cuando se reúne hacia un terreno, porque hay gente que necesita para más tarde sustituir sus hijos y luchar por una causa. Lo otro, que toda la gente que está aquí nos vamos a mantener firmes con esta lucha. Yo creo que lo más real es que se llegue en acuerdo con la dueña de la finca, ¿no? La verdad que esto es ilegal, ¿sí? Y pues debemos buscar el medio, que acá no haya violencia, no haya disturbios y que todos quedemos conformes. Depende del acuerdo que haya, ¿no? Las personas que han invadido la finca provienen de diversas regiones del país. Yo soy de Antioquia, llegué desplazada acá, tengo siete hijos, no sé los demás de a dónde entrar. Aquí hay mucha gente de Ábrigo, de la playa, de Acarí, de González Cesar, de Río de Oro, hay otros departamentos que están acá. Y hay mucha gente desplazada, hay gente que sí necesita la vivienda, la verdad que hay algunos que están sobrepasados, tienen sus casas y están aquí. Hasta el momento de la edición de esta nota, los invasores se encontraban en diversos cambuches a lo largo y ancho de la finca cafetera.